Las obras de la Alameda del Río que ejecuta la gobernación del Valle del Cauca estarían terminadas antes del mes de junio, así lo explica en CNC Noticias el director de planeación Julio César Arias. El martes estuvimos en un comité técnico con el contratista, la interventoría, con todos los actores de la obra, básicamente digamos que hay un frente que es el frente 3, el que va de la 29 a la 34, que ha estado muy lento, lento en obra aquí en la ciudad, pero ha estado trabajando en el puente peatonal, ustedes saben que hay un puente peatonal que comunica la Alameda del Río con la plazoleta de Gaitán, sobre la avenida Gaitán, ese puente ya está en un 90%, ellos están terminando de hacer los acondicionamientos de los pernos y de unos arriostramientos que tienen que hacer para traerlo e instalarlo, lo cual es la idea del contratista, darle mucho más peso al puente, al desarrollo del puente, que a la zona de andenes, con el objetivo de instalar el puente y apenas el puente se ha instalado, arrancar en forma con el tema de andenes, eso tiene una justificación lógica y es con el tema de los niveles, cuando se instala el puente, el puente en sí mismo genera unos niveles, entonces cuando se instale ya es mucho más fácil topográficamente hacer el replanteo de los andenes, también hay un tema pues que tenemos que hacer en un trabajo de campo, que lo definimos el martes en el comité, y es el trabajo de la ceiba, esa ceiba centenaria que nosotros tenemos ahí, yo lo llamo cariñosamente la gorda, a esa gorda tenemos que cuidarla, entonces tenemos que mirar cómo vamos a hacer todo ese trabajo de los andenes alrededor, si los vamos a levantar para proteger las raíces, que es la primera idea, todo eso, todo eso ha ido pues obviamente haciendo parte del ejercicio de por qué ese tramo ha estado tan lento, en el tramo que va de la 29 a la 28, ya los pavimentos están, están haciendo unos cáncamos para sacar el agua lluvia que posiblemente se empose en las bajantes de la 28 hacia la 29, y prácticamente en 8 días está ya listo el pavimento, la circulación de esa zona, y se arrancarían los andenes, yo creo que la Alameda del Río es un proyecto que vamos a poder ver terminado antes del mes de junio para ferias, y eso va a ser otra sorpresa para la gente que nos visite en el evento, y va a ser muy bueno para la ciudad. ¿Qué se va a hacer precisamente cuando ya entre en funcionamiento? Para explicarle un poco a la gente cómo se va a beneficiar con esta Alameda. No, pues es que la Alameda del Río tiene dos componentes, una espacio público, hemos reducido el espacio vial para darle espacio a los peatones, y espacio de parqueo a todos los locales que hay al frente, sobre todo entre la 29 y la 34. ¿Cuál es la idea? Que esa se vuelva una zona gourmet de la ciudad, que hayan sitios para comer, sitios para tomar cerveza, sitios para disfrutar del río, van a haber unas plazoletas en donde los locales que están al frente pueden sacar mesas y uno se puede hacer al lado del río en la fresca, hay muchos espacios para que la gente los disfrute, como lo que hemos hecho hasta ahora. Los ciudadanos tulueños van a ganar un espacio público, pero también el comercio tulueño va a ganar unos espacios para consolidar la propuesta gastronómica y social de la ciudad. ¿Es decir, entonces en este momento ya se hizo requerimiento a la gobernación, ya se van a acelerar los trabajos y por qué se habían frenado entonces? No, básicamente por lo que te digo, por temas de orden técnico, sí, por temas de orden administrativo también con el cierre de año las instituciones se vuelven muy lentas, pero lo importante ahora es que ya se revitalizan las obras, se reactivan y podemos dar el parte de tranquilidad de que la obra este año va a ser una realidad.